¡Suscríbete al canal! Otro le va mejor. O sea, es realmente la escena en potencia. Es increíble. Nos unimos todos por la música que hacemos, porque nos encanta compartir música y creo que es un buen momento para lanzar esta canción y que la gente nos vea que estamos ahí juntos. Hoy en día se hace difícil juntar dos artistas, tres artistas. Imaginate lo que es juntar ocho artistas. Es muy difícil concretar un tema con tanta gente.